...cuentra también que a partir de hoy hay cierre en la 2 del sur, porque se reactivaron las obras de Metrocluso, entonces confiéndole paciencia a la gente, diciendo que se está reactivando la obra, y que a partir del jueves 22, cierre también San Juan, por las obras de Metrocluso... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.